en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo instalar fedora en cualquier de sus versiones para ello simplemente lo googleamos o lo buscamos como fedora o get fedora.org como está en la pantalla damos al primer link y luego de aquí le damos a workstation esa es la versión de usuario le damos a descargar y aquí en descargar hay varias versiones pero la que necesitamos es la que es para 86 o 64 bits 86 32 bits también está la versión de rm pero queremos la versión para computadora y le damos a descargar a la primera opción lo mandamos al escritorio cada vez sacar que debemos recordar dónde lo enviamos los siguientes descargar rufus rufus es una herramienta que nos va a permitir instalar el sistema en una usb googleamos rufus igual manera le damos al primer link que aparece en tu navegador y que vamos a hacer vamos donde dice descargas y le damos a rufus 3.18 o la versión que sea disponible y de igual manera lo vamos a guardar en el escritorio minimizamos todo esto o mejor dicho nos vamos al escritorio o donde estén los archivos guardados en mi caso está en el escritorio buscamos rufus a rufus le damos un clic derecho y ejecutar como administrador que vamos a hacer aquí aquí simplemente debemos conectar nuestra usb donde dice dispositivo minimizamos todo esto esto surge cuando conectamos nuestra usb a la computadora donde dice dispositivo aparece el nombre de nuestra usb luego de ello le damos a seleccionar y nos va a mandar a buscar el archivo en mi caso está en el escritorio pero podemos buscarlo en descargas luego que estamos en descargas o en el escritorio buscamos el archivo y le damos un clic encima del archivo le damos a empezar en ok y nos va a decir que la usb se va a formatear y todo esto que debemos tener en cuenta que todo lo que esté dentro del usb se va a perder aquí se abra esa ventana simplemente la cancelamos o minimizamos y esperamos el tiempo aquí ya el proceso de instalación ha culminado y que debemos de hacer debemos de apagar nuestra pc para entrar en el modo bios eso simplemente se hace apagando la pc conectando nuestra usb si es una laptop o computadora debe estar conectada a la corriente le damos a encender y pulsamos f2 en la mayoría de computadoras expulsando f2 antes de que la computadora en sí arranque luego que estamos aquí nos vamos a mover por las flechas damos dos veces a la flecha a la derecha y llegamos hasta donde dice security y donde dice security bajamos donde dice security bot de seguridad de botella le damos un enter hacia abajo y seleccionamos y 6 volcón otro enter y otro enter para salir le damos otra vez a un lado de la derecha y llegamos donde dice put luego de ahí bajamos donde dice yo es mi flash drive para que para seleccionar lo primero con las flechas luego que está seleccionado con las flechas que debemos hacer debemos posicionarlo al primer lugar pero como lo hacemos debemos pulsar f6 las veces que sea necesario para llevarlo al primer lugar puede que haya una o varias opciones luego que está en el primer lugar damos a f10 para que para guardar los cambios y que la computadora arranque desde la usb para llegamos a enter y la computadora debe de reiniciar si van a haber varios procesos se cargan no se preocupe por el tiempo que va a durar la computadora para poder arrancar y es normal en cada proceso de instalación para aparecer ese menú en ese menú dice estar fedora porque esta edición le damos simplemente un enter y aquí la computadora tiene que comenzar a revisar los archivos a cargar y ese tipo de cosas que debe de hacer cada sistema al momento de revisar y cargar los archivos de la usb hacia la memoria ram luego de ahí que debemos esperar debemos esperar que surja el sistema y el menú de arranque hay dos opciones está trae fedora que podemos tratar o probar el sistema sin instalarlo y dice inside into hard drive y quiere decir eso que lo vamos a instalar en la computadora la segunda opción le damos a la segunda opción que es lo que queremos instalarlo en ese caso aquí no arrancó la computadora o el sistema como tal damos a windows y en windows la barra de abajo aparece ese icono ese conoce ahí damos ahí y luego de aquí surge el menú de instalación o programa de instalación aquí debemos simplemente buscar el idioma de nuestra preferencia puede ser español inglés el idioma que ustedes quieran por ejemplo escribimos español hemos dicho inglés portugués el idioma que ustedes quieran le damos un clic dice sobre la distribución del teclado en la parte derecha que lo dejo así lo día siguiente luego de ello que debemos hacer donde está rojo que está el símbolo del disco duro de mostrarle un clic y debemos seleccionar el disco que queremos pero que cabe sacar le damos ha hecho está o sigue estando en rojo que debemos hacer debemos darle de nuevo para seleccionar la manera correcta y darle dos clics hasta que se active la palomita luego que la palomita está activada le damos ha hecho y debe de surgir un menú que más o menos nos diga como esto de reclamar el espacio y ese tipo de cosas se le damos a reclamar y sur en las particiones pero que debemos hacer damos darle a este botón de aquí y luego al día abajo para reclamar las particiones o el almacenamiento luego de ahí que está reclamado que está todo bien que el botón no está en rojo le damos al reloj para que para seleccionar la zona horaria y con ello nuestra ubicación para que pasará que se seleccione la zona horaria y la ubicación para decirnos más o menos de qué país ven en los usuarios de fedora web station luego que estamos aquí todo eso le damos a siguiente y el proceso de instalación ha comenzado ese proceso puede que duran unos 15 o 20 minutos aquí el proceso se ha combinado correctamente que debemos hacer debemos darle a reiniciar pc pero a mí no se me reinició y que tuve que hacer simplemente debo quedar a la batería y dice apagar y le doy a apagar o puede ser reiniciar pero en mi caso es apagar para que para luego que la computadora se apague debo de sacar mi usb de la computadora para que no vuelve y arranque lo que sacó la usb todas las cosas del recovery o del put vuelven a su normalidad vuelven a las configuraciones de fábrica por así decirlo luego de esto comienza el proceso de carga de los archivos de verificación si está todo hecho de una manera correcta que el sistema ha comenzado a cargar y ha comenzado a cargar la pre instalación por así decirlo conectamos nuestra computadora al wifi si es que queremos ponemos nuestra contraseña wifi le damos conectar le damos a siguiente que cabe sacar que los procesos anteriores pueden que duren más que el proceso de instalación porque están verificando los archivos y verificando todo esto aquí queremos hacer debemos darle a instalar los repositorios de terceros para que por si algún momento queremos hacer algo bueno podemos hacerlo por la terminal y ese tipo de cosas aquí nos dice sobre las cuentas de google por ejemplo para youtube y ese tipo de cosas gmail podríamos hacerlo aquí simplemente ponemos nuestro nombre de usuario y aquí la contraseña cuando le damos a siguiente o next dependiendo el idioma que estén viendo el vídeo ponemos nuestra contraseña dos veces y aquí el proceso ha culminado de una manera correcta de una manera más tangible que cabe sacar que cada arranque el primer arranque la computadora va a ser muy lento gracias por ver el vídeo